Nunca destructivas, se hace un embudo que van a ver, viene toda la gente que además está con las distintas reinas a convencer a los votantes, así que es un lío bárbaro. No nos vamos a meter de nuevo ahí, pero hay solamente tres personas, entonces es verdad que hay cosas para mejorar, pero bueno, el espíritu vendimial obviamente que está. Algunas cosas locas que nos enteramos, por ejemplo, este señor que responde al nombre de... Tito. ¿Es el amor Tito por Macarena de la Paz lo que te ha llevado a hacer este hermoso cartel? Sí, me comprometí a que si llegaba acá a Mendoza tenía que hacer el cartel luminoso. ¿Pero es un amor correspondido? Más vale, sí. Más vale, sos novio de ella. Sí, sí. Y está sonriendo el hombre, feliz. Feliz, contento. Bañando Macarena a todos lados. Convioso de Macarena como nos representa. Cuando uno está de novio con una reina y la reina pasa por tantos lugares, la mira a tanta gente, da un poco de celo, la verdad, Tito. La verdad, la verdad. Yo soy muy poco celoso, pero sí, sí, sí. Un poquito de... Un poco, sí. Como para que se sienta cuidada. Sí, sí. ¿Ayer pudiste estar con ella? Sí, sí. Estuve todas las tardes con ella. ¿Qué le dijiste? Que estábamos orgullosos toda la paz, orgullosa de ella. Que estamos. Y yo también, más que todo. Tano Robles en La Paz. ¿Mala o buena palabra? Muy buena palabra. Lo quieren mucho, ¿no? Sí, sí. Él también se portó muy bien con nosotros. Mirá, yo no soy mujer, pero este cartel mínimo, esta chica tiene que estar pensando en casamiento porque le has puesto hasta electricidad. Y bueno, que lo piense. Que lo piense, que se tome el tiempo. Gracias, Tito. El novio de La Reina de La Paz le ha hecho un cartel hermoso. Tenemos cartel luminoso de Las Heras, tenemos cartel luminoso de Maipú. Todas las barras.